¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segmento Buscando a quien bendecir. Hoy haremos algo completamente diferente. Me he traído dos bolsas de arenilla un poco pesadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Presten mucha atención. ¿Pesan? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... Voy a aparcarme en un lado de esta calle. Este es uno de los barrios muy pobres de la ciudad. Quiero ver si el amor sigue existiendo en la gente. ¿Qué menos tiene? Voy a aparcarme en un lado de la calle. Y cuando vengan personas, yo haré el esfuerzo por montarme estas bolsas. La persona que se detenga y que me ayude a montarme en las bolsas. Que me eche una mano. Voy a bendecirlo en el nombre de Jesús. El día de hoy es unaательista. El día de hoy es una mañana. El día de hoy es una noche. Y el día de hoy. La persona que se detenga. No, no, no. La persona que se detenga al largo de la calle. La persona que se detenga al largo de la calle. La persona que se detenga al largo de la calle. Sí. Mira, hermano. Espérame un segundo. Realmente era un experimento social que estaba haciendo. Felicito. ¿Cómo estás? Tranquilo, tienes un gran corazón. Y dime aquí. Sí, hombre. Mira, ven, ven, no te vayas. Ven, ven, ven. Estamos haciendo un experimento social para bendecir a la persona que me ayudara. Te ha ganado un premio. Te felicito, viejo. ¿Por qué lo hiciste? No, es que yo lo miré que dije, a ver, a ver, que anda golpeado, que no puede estar en el saco. Te voy a ayudar, te felicito. Te he ganado un premio esta mañana. Dios ha decidido bendecir tu corazón, tu bondad. Y sigue haciéndolo así. Toma. ¿Cómo recibes este exequio? Sí. 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 Dios te bendiga. Y esto por ayudarte. Gracias. Vemos. Felicidades. Wow. Wow. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Está pesado hermano. ¡Serenilla! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Allá ¿Dónde va? ¿No lleva prisa, no? Cuidado Un segundo Quiero que te detengas Ellos son mis camarógrafos Este es un experimento social Estamos premiando a la gente que tiene El corazón Y el deseo de ayudar Y me ha sorprendido Junto joven Quiero felicitarte, quiero darte un premio Por tu deseo de apoyar Te ha ganado una bendición de parte de Dios Por ese deseo de apoyar a otro ¿Por qué lo hiciste? Cuéntame Sepiste que necesitaba tu ayuda Pero muchos otros pasaron Y no lo hicieron Ahí estaba la palabra del hijo pródigo La palabra del hijo pródigo Ayudarle El mirando que pasaba y no le ayudaba Bueno, yo te bendiga y te felicito Gracias por tu apoyo Tranquilo, nos vemos Felicidades Sigue existiendo el fervor y el deseo de ayudar al prójimo En las personas Y eso me alegra el corazón Este experimento Me lleva todavía a tener la esperanza De que el amor aún sigue existiendo En las personas Cuando venga alguien que necesita Gracias Dios te bendiga mucho Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!